Hola, yo soy Valentina Rico29 y bienvenidos a mi canal. Hoy les veo un video que me tiene súper emocionada y es que, como deben suponer, esto es un vlog. Bueno, la verdad es que siento que esto es bastante especial porque hace mucho no hacía un vlog tan chocolate sol, tan raro, tan, no sé, emocionante siento yo. Porque, imagínense que vamos, o sea, ustedes van a estar en toda mi travesía desde Buenos Aires hasta mañana por la noche en el concierto de Quevedo. Ya van a entender más, así que sin más que decir, vamos con el video. Bueno, resulta que yo compré boletas para el concierto de Quevedo en Bogotá mañana por la noche 20 de enero. Y yo en este momento me encuentro en Buenos Aires, Argentina. Si vieron mi vlog anterior sabrán eso. Entonces, yo voy a estar viajando el 20 en la madrugada y voy a llegar a las 6 de la mañana de Bogotá. Entonces, bueno, igual tengo todo el sábado para arreglarme, literal. Pero igual quiero que vengan conmigo a todo el trayecto desde Buenos Aires hasta mañana por la noche, como les digo. Entonces, bueno, la verdad estoy un poco entusada de irme porque la verdad estoy muy emocionada de estar acá. Vine a visitar a unos familiares que no veía hace mucho tiempo. La verdad, pues la pasé muy rico, estuve súper relajada, conocí muchos lugares. Si me siguen por TikTok sabrán que la verdad tuve unas vacaciones... ¡Wow! Y ya en este momento estoy en el último destino del viaje, que es Buenos Aires, en la casa de mis tíos. Y a las 9 de la noche vienen a recogernos. Yo sé que es temprano, todavía no voy a empezar como tal el vlog. Solo quería hacer la intro como en un lugar zen y así. Además que pues durante todo el vlog también me van a estar acompañando a hacer como mi Get Ready With Me para el concierto de que ven. Entonces es como una locura bien sabrosa y un chocolate sol durante todo el vlog. Entonces espero les guste mucho este vlog mezclado con Get Ready With Me. Y pues nada. Bueno, no, update. Ya estamos en el aeropuerto. La verdad nos tocó hacer muchas filas, pasar inmigración y entregar las maletas. Todo fue como fila tras fila, tras fila, tras fila. Pero bueno, ya aquí estamos. Nuestro vuelo sale a las 1 y media. Y toca estar en sala a las 12 y media. Y la verdad yo tengo mucho sueño. Ojalá logre dormir en el vuelo. Porque en verdad estoy muy cansada. Y tras de todo, hoy me metí a la piscina. Y el cloro de la piscina era demasiado fuerte. Y me arden los ojos de una manera que ustedes no entienden. Entonces ojalá el avión me ayude a no morir. Hola. Bueno, no, update. No sé si me escuchan. Hay mucho ruido. Pero solo quería avisarles que ya vamos a abordar. Estamos en el tunelcito ya para subir al avión. Entonces, pues nada. Ya quiero sentarme en ese avión. Y rezar que me enfoqué, se los juro. Pero bueno, los quiero mucho. Y pues ahorita me reporto. Bueno, no, update. Ya estamos en Bogotá, en mi casa. Estoy muy feliz. No les hice más updates en el aeropuerto. Porque la verdad todo se ve muy rápido. Pasamos de inmigración así. Nos dieron las maletas así. Cogimos el taxi así. Entonces, como que en verdad fue un proceso de, no sé, 25 minutos. Ya voy. Entonces, pues sí. Ah, bueno. Y en el avión no les hice muchos updates. Porque gracias a la Santísima Verde, gente, me enfoqué todo el vuelo, literal. O sea, me levanté cuando el mamá fue como, bueno, ya vamos a dar de censo. Entonces, pues estuvo súper bien. Entonces, pues aquí voy a desayunar porque tengo mucha hambre. Bueno, update. Ya reviví. Dormí como dos horas. Eso ya me tiene fresh. Y vamos a empezar con este Get Pretty With Me para que vea. Entonces, bueno. Ayer estaba en Buenos Aires y hoy en Bogotá. ¿Qué pensamos de eso? Sí, un viaje muy largo. Pero bueno. O sea, obviamente no me puedo ir con estas uñas de hace un mes. O sea, tengo una uña horrible. Esta uña me comía el esmalte. Las tengo terribles, 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 terribles. Además que el acrílico está súper viejo. O sea, lo tengo hace como cinco meses. Y obviamente Noe me ha dicho, bebé, tienes que cambiarte el acrílico. Y yo, Noe, aguantan otra postura. Pero esta vez no aguantan otra postura. Ya están terribles. Entonces, bueno. Tengo mi cita como en media hora. Entonces, me voy a empezar a poner como una persona medianamente decente. O sea, me cambié de outfit. No sé si ya les había contado. Porque gas. El outfit aeropuerto. O sea, más odio. La repelaron por unas parches de colágeno. Porque estas ojeras are not giving the vibe. Entonces, vamos a poner. Literal, creo que esto fue lo que más extrañé en el viaje. Mis parches. Como mis eye parches de colágeno. Son lo que más extrañé. Bueno, siento eso sí se ve en este momento mi cara. Vamos a apreciar el antes de mis uñas. O sea, recordémoslas. O sea, horribles. Y ya veremos el después después de pasar por la hermosa novena. Bueno, no. Update. En este momento ya terminaron de hacerme las uñitas. Miren esta belleza. Son como oleográficas. Creo que se llama. No sé. Están demasiado cute. Me encantaron. Pero bueno. La verdad me demoré más de lo que esperaba. Y estoy corriendo. Porque imagínense que yo le dije a mi novio. Que llegara a mi casa. Entonces a las 12. Y son las 12 y 10. Y pues como que originalmente sí iba a acabar a la hora que era. Pero por cosas de la vida y tal. Nos demoramos un poquito más. Entonces él ya llegó a mi casa. Entonces estoy corriendo. Porque ya quiero verlo. O sea, no lo hace mucho tiempo. Entonces, pues sí. Aquí me ven a su servidora. Corriendo desde temprano. Pero bueno. Ahorita me reporto. Bueno, un nuevo update. Estaba entregándole los regalos que le compré a Felipe. Ahorita. En el viaje. Y yo sé que este bloque es súper desorganizado. Pero les voy a mostrar rápidamente. De primer destino turístico. Le compré una matera. Creo que se llama. Y una bombilla. Que pues es para tomar el mate. Y le compré un mate. Bueno, de Calafate. Bueno, de Calafate le compré estos chocolates de ositos rellenos de dulce de leche. Y estos que son submarinos. Entonces se meten en la leche y se hace como chocolate. Bueno, de Bariloche le compré este buhito decorativo para que ponga en su escritorio. Y de Buenos Aires le compré este que es Felipe, el de Mafalda. Y como Felipe se llama Felipe, pues se lo compré. Ay, de Buenos Aires también le compré estas galletas. Y ya. Ese es como el update. Bueno, no. Update. Ya me estoy arreglando el pelo para esta noche. Porque originalmente me lo iba a dejar natural. Porque me da mucha pereza arreglármelo. Pero la verdad sentía que estaba horrible. Entonces en esto. Le digo como el agua flerita. Siento que queda súper cute. Entonces pues. Bueno, trust the process. Porque sé que la parte de arriba me quedó como muy crespa. Pero creo que igual me la voy a coger. Entonces pues ahí vamos. O sea, ahorita me termino bien el peinado. Sé que parezco un león. Pero sé súper lindo, créanme. Yo confío en mí. Bueno, no update. Ya me voy a empezar a maquillar. Son como las. Tres de la. No, creo que las cuatro de la tarde. Cuatro de la tarde. Estoy con. Y Londi Molly. Hello. Y pues nada, Londi va conmigo al concierto. Entonces nos estamos arreglando. Y Felipe es nuestro chofer elegido. Entonces. Él está aquí. De damo de compañía. Mientras nos arreglamos. Y yo le dije. Ay, mi. Vale fea. A un café. Bueno, ya terminé el lit de arreglarme. Este es el outfit que elegí para que veo. Tenemos un pantalón plateado súper lindo. Tenemos un top plateado en la parte de arriba. Y una camiseta transparente. Y les dije que tres de pros. Miren el pelo. Lo lindo que quedó. Me encanta. Me falta elegir zapatos. Y que la vea el Mopner. Porque no tenía. Y miren ese make up tan. Espérate. Miren ese make up tan espectacular. Bueno, no. Update. Hello. Ya estamos en el Movistar. Ya entramos. Pasamos el primer filtro. Vamos al segundo. Que ya es como para entrar al Movistar. Como tal. Espera que por todas. Las seis. ¿Sí? Sí. 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 Y ya. Ahorita me reportó. Bueno, último update. Ya salimos del concierto. Suo muy chévere. Aunque un poco corto. Una hora y media nada más. Sí. Una hora y media nada más de concierto. Pero suo muy bueno. Entonces. Pues nada. Yo creo que eso sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. 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 No olviden suscribirse aquí abajo. Y darle un enorme me gusta. Para que yo sepa que mis videos les están gustando. Y por aquí les voy a dar mis redes sociales. Para que hayan y me sigan. Y me den mucho amor. Y ya. Nos vemos el próximo jueves. Chao. Chao.